¿Qué es el valor de contar hoy día con una Constitución que considere 17 escaños reservados, que es lo que considera la Convención Constitucional chilena, es invaluable, es fundamental. Si bien, claro, había expectativas sobre si se agregaban a los 155 o de la forma en que se establecían finalmente, la mera existencia de estos 17 escaños reservados, de estos 17 cupos reservados para pueblos indígenas, ha significado porque por primera vez se empieza a ejercer la idea de la plurinacionalidad, es decir, se empieza a ejercer la idea de repartir el poder, se empieza a ejercer la idea de que los pueblos indígenas son agentes políticos, no son solo sujetos de políticas públicas, sino que también son sujetos que pueden ejercer acciones políticas, deliberar y finalmente yo creo que entrega la posibilidad de pensar Chile mirándose a la cara, de pensar Chile haciendo frente al racismo, haciendo frente a la exclusión, haciendo frente a la desigualdad, de una manera que nunca antes había dado. Es importante además decir que no hay ninguna constitución del mundo que se haya generado con este tipo de escaños reservados de participación tan ampliada. Nueva Zelanda tiene escaños reservados y participación, pero no en esta amplitud. Entonces 17 escaños reservados es un número que permite generar, creo yo, una alianza política de los 10 pueblos reconocidos, que son siete escaños para el pueblo mapuche, dos escaños para el pueblo inmaraz y uno para el resto de los pueblos, que ha permitido generar una especie de bancada o coalición indígena que tiene diálogos con otros movimientos y con otros sectores, pero que es una fuerza suficiente para constituirse. Entonces yo creo que es invaluable la importancia de los escaños reservados, yo creo que es el primer paso que da Chile hacia la plurinacionalidad, hacia el reconocimiento. Es importante además decir que en Chile nunca ha habido reconocimiento constitucional, nunca se ha reconocido la existencia ni siquiera de los pueblos, la ley indígena habla de etnias, y en ese sentido entonces yo creo que dimos un paso en una especie de reconocimiento tácito de los derechos de los pueblos indígenas que puede ser fundamental y que va a ser fundamental para el establecimiento de los derechos colectivos y de los tratados internacionales de derechos humanos y en las demandas de los propios pueblos. Por eso creo yo que es fundamental, tanto en un plano simbólico, como decía, de mirarse a la cara, de reconocerse, de conocer las otras formas, otras culturas, las otras naciones, pero también es entonces un espacio de inicio, de reconocimiento de los derechos indígenas. Yo creo que la presencia de los pueblos, de todos los pueblos de Chile y no solo del pueblo chileno y de los pueblos indígenas enriquece sin duda el trabajo de la convención y así se ha visto en estas primeras etapas. Es una pregunta difícil porque en general la igualdad de género es difícil considerarla desde una sola visión, ¿verdad? Estamos hablando de distintos pueblos, de distintas formas de concebir la relación entre hombres y mujeres, distintas formas, pero en general fueron los propios pueblos indígenas que participaron en el debate que hablaron de la importancia de la dualidad, sobre todo los pueblos del norte, ¿verdad? De la importancia de que existiera una armonía entre la participación del hombre y la mujer en los escaños reservados o en la representación indígena. Pero acá hay otro tema que es interesante también, que tiene que ver con lo que ahora se habla desde la paridad, desde los derechos de género, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas, que muchas veces se plantea como si fueran asuntos que fueran contradictorios, ¿verdad? Que fueran opuestos, como si no se pudiese garantizar los derechos de género, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas. Hay una lectura que es muy interesante que habla de cómo leemos y cómo entendemos los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, pero en general los derechos de las mujeres desde la perspectiva de los pueblos indígenas, desde la autodeterminación. Entonces hay quienes, cómo entienden las mujeres de las comunidades, las mujeres de los pueblos, sus propios derechos, su forma de entender la dualidad, su forma de entenderlo. Es interesante además que en el resultado, por ejemplo, de los escaños reservados salieron una mayoría mujeres y se tuvo que, al igual que en el caso de la Convención General, corregir por paridad, ¿verdad? A en favor de los hombres. Y ahí, claro, hay una duda, efectivamente, qué es lo que está discutiendo la Convención ahora. ¿Qué entendemos por paridad? ¿Entendemos paridad en uno a uno? ¿O entendemos por un hombre y una mujer? ¿O 50 y 50? ¿O entendemos por paridad una representación histórica de la mujer? Entonces acá yo creo que la paridad han salido liderazgos femeninos súper fuertes al interior de las mujeres de los pueblos originarios. Y yo creo que ellas van a ser también protagonistas de este debate constitucional. Pero es difícil, volviendo a la pregunta, hablar exactamente de qué significa o cómo se aproximan los pueblos indígenas al concepto de la paridad, porque yo creo que las conmovisiones de los diez pueblos o de los pueblos indígenas en general es muy difícil de asimilarlas y uniformarlas. Son bien distintas en sus aproximaciones respecto a los roles tradicionales de la mujer o a los roles actuales. Y yo creo que por eso lo más importante es considerar precisamente como hoy desde las propias prácticas culturales de los pueblos indígenas se aproximan a temas como la paridad o a la representación. Nuevamente, yo creo que es difícil la respuesta como uniforme de los diez pueblos indígenas respecto a sus expectativas. A mí me gustaría más bien quizás hablar de demandas. Hay algunos documentos y algunos estudios que se han hecho respecto a cuáles son como las aspiraciones o demandas más importantes, yo podría decir, y escuchando, leyendo los programas de los candidatos y leyendo las entrevistas y escuchando lo que han dicho, que en general pareciera ser que las dos demandas principales tienen que ver con el reconocimiento, no, son tres en verdad, por un lado con el reconocimiento de la plurinacionalidad como paradigma de distribución de poder, en el cual se piensa la plurinacionalidad desde arriba hacia abajo, que haya participación indígena en todas las instancias, pero también, y esta es la segunda aspiración que yo creo que es la más relevante, tiene que ver con el derecho a la libre determinación. El derecho a la libre determinación es un derecho colectivo, que es como un derecho paraguas, que de ahí derivan el reconocimiento de muchos otros derechos. Entonces, el derecho a la autodeterminación o a la libre determinación tiene dos variantes que son fundamentales, que yo creo que son claves para entender las aspiraciones de los pueblos indígenas en relación a la nueva constitución. Por una parte, estas demandas de autonomía, de tener en sus propios territorios posibilidad de determinar asuntos públicos, asuntos privados, tener derecho propio, poder desarrollar sus propias aspiraciones económicas, sus propias aspiraciones culturales, la educación, la salud, y que ellos determinen, de alguna manera, la forma en que eso se ejerce en sus territorios, que es la autonomía propiamente tal. Pero, por otra parte, la autodeterminación también tiene que ver con la posibilidad de participar en los asuntos públicos en cuanto pueblos indígenas. Ahí el ejemplo más claro y más clave son los escaños reservados. En ese sentido, la posibilidad de seguir siendo pueblo indígena, ¿verdad?, con sus esplazos propios de autonomía, pero al mismo tiempo participar de la vía pública, de la vía política, en cuanto sujetos políticos como pueblos indígenas. Y desde la autodeterminación, desde la libre determinación, surge un abanico amplio de derechos colectivos, y ahí depende un poco del pueblo que se trate, ¿verdad? En general, los derechos territoriales, el reconocimiento de los derechos territoriales es muy fuerte. Generalmente, en el caso Mapuche, también tiene mucha incidencia el reconocimiento de los derechos territoriales de las tierras ancestrales, de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas. También pasa eso en los pueblos del norte. En otros casos, también el caso Rapanui, el caso Mapuche, el reconocimiento de los tratados, y en ese sentido, el reconocimiento de pactos que ya se hicieron antes con el Estado. También el reconocimiento del derecho al maritorio, al mar, ¿verdad?, al territorio en un sentido amplio, a los recursos naturales, a la pesca, a las formas de vivir también, en general, con los pueblos costeros, los pueblos que son más pequeños, entre comillas, también hay un fuerte énfasis en el reconocimiento del territorio. Y otro derecho, ¿verdad?, ya que también podemos hablar de salud, educación, que también hay unas altas expectativas, pero yo diría que también hay una fuerte predominancia dentro de los programas y de las demandas a que se reconozcan los derechos de la naturaleza. A la naturaleza como un titular de derechos, a una forma nueva de relacionarse, y aquí se habla del buen vivir, con sus distintas variantes según cada pueblo, pero de una forma distinta de relacionarse, de reconocer al derecho como una persona, ¿verdad?, como un sujeto de derechos que tiene y que debe, a la cual no solo por los efectos que le causan las personas, sino también en sí mismo, ¿verdad?, que se daña el medio ambiente en sí mismo. Entonces, los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, también tienen una fuerte presencia dentro de las demandas de los pueblos indígenas. Y por último, y un tema que también creo que ha dado mucha vuelta en el último tiempo, tiene que ver con el reconocimiento oficial de la lengua, de los programas de reconocimiento, del incentivo de las lenguas, del rescate, de la revitalización, de cómo, en una discusión de cómo se instala el plurilingüismo, cómo reconocemos la existencia de distintas lenguas. Y claro, la presencia de la presidenta, de la también presidenta Lisa Loncone, en ese sentido, ha sido un impulso interesante para establecer el debate respecto a cómo se enseñan en los colegios las otras lenguas, cuál es su estatus, cómo se discute. Yo creo que también ahí va a haber un tema interesante dentro de él. Entonces, resumiendo, yo creo que tenemos como la demanda de la plurinacionalidad como un paradigma, como un reconocimiento del Estado de que la soberanía no reside solamente en el pueblo chileno, sino que reside en los pueblos de Chile. Y cómo se ejerce esta plurinacionalidad en el sentido de distribución del poder, de cómo se va permeando en toda la forma estatal que tiene que ver con la descentralización, con las autonomías, con cómo nos concebimos desde los pueblos. Y por otra parte, entonces, después el reconocimiento de derechos, y es importante, no sé si lo enfatice claramente, que son derechos colectivos. A diferencia del resto de los derechos que suelen ser individuales, los derechos de los pueblos indígenas son colectivos. Y para cerrar, ¿verdad? Todo esto que estoy hablando tiene sin duda y viene influido desde el derecho internacional de los derechos humanos, de que es un marco normativo amplio, que ha tenido un surgimiento súper importante en los últimos 20, 25 años, donde hay los dos grandes exponentes, por una parte es el Convenio 179 de la OIT que ratificó Chile y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Ellos dos, junto con otros instrumentos como el mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas, los informes de los relatores especiales sobre pueblos indígenas, las sentencias de la Corte Interamericana, han formado un corpus jurídico muy relevante que tiene que ser tenido en cuenta y que debe ser considerado al momento de considerar o de realizar una nueva Constitución. La presencia de los escaños reservados en ese sentido es relevante y es sustancial para la incorporación de estos estándares de derechos humanos y para que Chile se ponga a la vanguardia de pasar de ser el país que no tenía y que no mencionaban los pueblos indígenas en su Constitución, pasar de ser un país que está a la vanguardia. Sin embargo, con esto y con esto quiero cerrar, es importante que no basta el reconocimiento constitucional o el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, porque también deben ser implementados y eso va a implicar y por eso es tan relevante, por ejemplo, el Parlamento o el Congreso que venga ahora, porque eso va a implicar cómo implementamos, cómo se revisa toda la legislación, cómo se implementan políticas que son relevantes, cómo se establece una política de reparación, de justicia, de nuevo trato, que diga relación con efectivamente lo que estableció la Constitución y cómo eso va permeando todas las estructuras jurídicas y legales que contamos. Entonces el desafío de alguna manera es que lo que se establezca en la Constitución no sea simplemente palabras o textos, sino que sea capaz de permear las vidas de los pueblos indígenas, pero también es importante acá que la plurinacionalidad y esta demanda no le habla solo a los pueblos indígenas, nos habla a todos, a la plurinacionalidad le habla a todos los pueblos de Chile, es una posibilidad de reconocerse y de mirarse, no solo entre pueblos indígenas, los pueblos indígenas, como me decía alguien en una entrevista, siempre han vivido en la plurinacionalidad. Los que no hemos vivido en la plurinacionalidad somos los del pueblo chileno, de otro pueblo, ¿verdad? Porque hemos sido nosotros los que hemos sido ignorantemente porfiados en reconocer otra realidad. Entonces yo creo que la posibilidad de la Constitución y la posibilidad de reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas con ámbitos importantes de autodeterminación y autonomía nos va a permitir, de alguna manera, por primera vez convivir en igualdad de oportunidades y una forma efectivamente respetuosa de las diferencias y que yo creo, sin duda, que va a enriquecer también la forma de la democracia y la forma de llevar adelante los diálogos en nuestro país. Yo creo que este debate que se ve un poco más árido, ¿verdad?, que tiene que ver con las reglas, con el reglamento, con la mesa directiva, se ha marcado una tendencia súper importante y súper relevante que tiene que ver con lo que hablábamos de la plurinacionalidad, o sea, cómo la plurinacionalidad se refleja efectivamente en la práctica. En los primeros días de la Convención, los escaños reservados, los representantes de pueblos indígenas, sacaron una declaración que se llamaba normas mínimas a aplicar en el funcionamiento de la Convención Constitucional y tenía que ver precisamente con cómo incorporar el enfoque de la plurinacionalidad en el texto. Y acá salieron dos cosas relevantes. Si te fijas, cuando se amplía la mesa directiva, ¿verdad?, que tiene ya no solo la vicepresidenta y el vicepresidente, sino siete vicepresidencias más, dentro de eso se reservan dos escaños o dos cupos para escaños reservados. Y ahí entra Tiara Aguilera, del pueblo Rapanui, y Isabel Godoy, del pueblo Coya, que se incorporan a la mesa directiva. Entonces, si ves ahora que esta mesa directiva ampliada tiene tres representantes mujeres de pueblos indígenas. En eso habla claramente de lo que estábamos diciendo anteriormente, la fuerza femenina que hay en la representación indígena hoy y, por otra parte, la importancia de esta estructura de plurinacionalidad, ¿verdad?, como que esta estructura que tiene que ir desde el inicio hasta el final de las estructuras de poder. Y, por otra parte, también se reservaron escaños reservados en distinto número, en todas las comisiones reglamentarias provisorias que se están haciendo ahora. En ese sentido, por ejemplo, la Comisión de Reglamento, que es la comisión que más incidencia tiene en este minuto, pues está redactando las normas, el futuro reglamento de la Convención Constitucional, tiene cuatro escaños reservados garantizados también. Y ahí participan, entonces, dentro de 31, hay cuatro reservados que son relevantes al momento de tomar decisiones también. Y así, en todas las otras comisiones que tienen menos integrantes, ética, ética y probidad, consulta indígena, que es una comisión que tiene mayoría de pueblos indígenas, además, y que es una comisión súper relevante para los pueblos indígenas para ser establecida, que también es otro de los derechos fundamentales que debería estar. La Comisión de Participación Popular, la Comisión de Derechos Humanos, también tiene una importante presencia de personas de escaños reservados. Entonces, en ese sentido, desde el principio, hemos visto que incluso en la discusión de las reglas han sido protagonistas los representantes indígenas. Han sido protagonistas no solo en levantar los temas, sino también en establecer desde el principio incidencia en la distribución del poder en las distintas comisiones, donde se garantiza que al menos en todas hayan representantes indígenas que establezcan los temas fundamentales y la forma de ejercer en la práctica esto que hemos hablado tanto, que es la plurinacionalidad. Gracias por ver el video.